En más información le comparto que supervisores y jefes de sector de educación básica se quejaron por la falta de atención en temas educativos por parte de la autoridad para mejorar los procesos de enseñanza. Nos reunimos en comisión con el propósito de buscar ante la autoridad educativa la solución de los problemas que aquejan a la educación básica de Baja California. El pasado día 23 de febrero en la oficina del señor gobernador del estado se entregó un documento donde le estamos solicitando una audiencia ejecutiva con él o con el funcionario encargado del ramo educativo donde estamos manifestando que queremos una solución definitiva. Tenemos grupos sin maestro, cambios constantes de maestros, hay escuelas, hay zonas donde en el año hasta cuatro maestros tenemos en el transcurso de un año escolar. Grupos con exceso de alumnos. Cuando en preescolar no debe haber más de 25 niños, tienen grupos hasta de 35 alumnos. Las escuelas de tiempo completo que tanto alarde hace el gobierno del estado en el turno vespertino nos hacen falta más de 56 docentes frente a grupo. ¿Cómo quiere el señor secretario de educación, el señor gobernador, elevar el logro educativo? Estamos solo arriba de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca en el logro educativo porque no nos dan las herramientas suficientes para desarrollar nuestra función.